de la ciudad de la ciudad de 12 horas para que la organización delictiva que tienen cautiverio al equipo periodístico de diario El Comercio entregue una prueba de vida. A esta hora nos vamos justamente al ECU 911, ahí desde las seis de la mañana sesiona el gabinete ampliado y hace quince minutos se instaló el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Nuestro compañero Paul Romero sigue este tema. Paul, cuéntanos si al momento hay algún pronunciamiento especial. ¿Qué tal Gaby? Gracias, buenos días, efectivamente me encuentro en el ECU 911, en donde en este momento se desarrolla una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que lo lidera el presidente de la República, Lenín Moreno. A propósito, se venció ya el plazo de las doce horas que el mandatario dio ayer a este grupo irregular armado de Colombia, disidente de las FARC, para que entreguen las pruebas de vida de los tres periodistas de diario El Comercio. Hasta este lugar han llegado las principales autoridades del Estado. Recordemos que en este caso, el Consejo de Seguridad Pública del Estado lo integran las principales autoridades del Gobierno Nacional, como también de las principales funciones del Estado. Llegó el fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno, además también el procurador subrogante Pablo Selly, entre otras autoridades. Recordemos que también lo integra el Frente de Seguridad, el ministro del Interior, César Navas, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde, y el comandante de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla. Horas antes de la reunión del COSEPE, en cambio, se reunió el Consejo de Ministros, el Gabinete Ministerial ampliado, también para tomar algunas decisiones. Aquí existe muchísima expectativa en el ECU 911, porque han llegado ya periodistas de diferentes países, y, lógicamente, estamos a la espera de un pronunciamiento oficial del presidente de la República, pero antes, el secretario de comunicación del gobierno, Andrés Michelena, se refirió respecto a que habría existido una última prueba que estaría en análisis por parte de las autoridades del gobierno ecuatoriano, y además también sobre la decisión que emprendería el régimen respecto a una intervención militar en la zona de frontera. Vamos a escuchar al secretario de comunicación. Igualmente, tengo entendido que se han desplazado ya a la frontera lo suficiente de equipos necesarios para implementar las técnicas que se decidan. ¿Alguna información sobre lo que dijo el presidente del ultimátum? Han pasado seis horas, ¿llegó ya alguna información de este grupo? Estamos en ese momento evaluando. ¿Esto quiere decir que Ecuador entrará directamente en un conflicto? ¿Ecuador estará en guerra? Hay un ultimátum, hasta las 10 y 50 de la mañana, esperemos que arriba el presidente y quien tomará la decisión. Ahí las declaraciones del secretario de comunicación, que es el único que ha dado declaraciones hasta el momento. Vamos a solicitar que nos permita imágenes de lo que ustedes están observando en este momento, el interés que existe de la prensa del país y también de otros países que han llegado para cubrir esta información, que el país entero está a la expectativa de lo que diga el presidente de la república, una vez que se cumplieron ya las doce horas de plazo que otorgó ayer, cuando el mandatario retornó de manera anticipada desde Lima, Perú, cuando asistía a la cumbre de las Américas. Entonces, esta decisión del gobierno se espera y lógicamente, pues, vamos a estar pendientes de lo que será la decisión y el anuncio del presidente de la república. Pero, en la mañana, durante toda la mañana, llegaron los ministros, las principales autoridades, ahí observamos al ministro de transporte y obras públicas, al secretario de la CENESIT, también la ministra de inclusión económica y social, además, también familiares, que por cierto, acudieron en el transcurso de la mañana y llegaron representantes de los medios de comunicación, que también fueron convocados a este lugar. Ellos mantienen una reunión fuera del COSEPE, lógicamente, y estamos, insistimos, a la expectativa de un pronunciamiento oficial. Se cumplieron las doce horas otorgadas por el presidente de la república, para que este grupo de disidentes de las FARC, que son los captores de los compañeros periodistas, den las pruebas de vida. Gaby, en estudios, buenos días. Así es, Paul, muchas gracias por tu reporte. En cualquier momento regresamos contigo. Estamos a la espera de que el presidente de la república se pronuncie después de que ya se cumplió el ultimátum que dio anoche. Y justamente, anoche, después de cancelar su participación en la cumbre de las Américas, el presidente Lenín Moreno regresó al país para hacer frente a la crisis por el secuestro de los periodistas. Él dio, como lo dijimos, un ultimátum a los secuestradores. Vamos enseguida a revisar sus declaraciones. Doy un plazo de doce horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, con toda la contundencia, sin contemplaciones. Vamos a darles la lucha y en el escenario que ellos han escogido, en el campo que ellos lo han escogido, y los vamos a derrotar. Y a las ocho y treinta de hoy, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en su cuenta de Twitter, informó que dio instrucciones para que se desplacen a Quito el comandante de las Fuerzas Armadas de ese país, José Mejía Ferro, el director de la policía, Jorge Nieto, y el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas. El presidente Santos, a través de su cuenta de Twitter, emitió un pronunciamiento también sobre la situación de los periodistas secuestrados. Dijo, hablé con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y el del pueblo colombiano. Desde la mañana con cincuenta y seis minutos, vamos a la plaza de la independencia, al pie del palacio de gobierno. Ahí se autoconvocaron una vez más familiares, amigos y periodistas para exigir respuestas del gobierno después de la circulación de fotografías que darían cuenta de la situación del equipo de comunicadores secuestrado. En vivo vamos con Francisco Garcés. Francisco, ¿cuál es el ambiente que se vive justamente en la plaza de la independencia? Gabi, amigos, buenos días, nos encontramos, como lo dijeron, en la plaza de la independencia, frente al palacio de gobierno. Hace más o menos media hora se ha ido acumulando ya la gente aquí, la primera delegación, por llamar de alguna manera, fue la de compañeros colegas de diario El Comercio, quienes vestidos con camisetas blancas, alusivas a Paul, Efraín y a Javier, llegaron aquí bajo el grito de libertad y exigiendo al presidente de la república información clara al respecto de la situación de los tres colegas de diario El Comercio, hasta el momento secuestrados en la frontera con Colombia. Se han juntado delegaciones también de varias universidades de aquí, de la ciudad de Quito, se han puesto listones negros también en el pretido, el palacio de Carondelet, y las muestras de solidaridad han sido permanentes también de la ciudadanía. Vamos a escuchar lo que nos comentó, a pocos minutos de que termine el plazo del presidente de la república, Lenín Moreno, se pronunció Tito Rosales, editor de deportes del comercio, escuchamos lo que nos dijo. Ha sido una angustia desde el día que fueron secuestrados nuestros amigos, porque más allá de compañeros son amigos, y la angustia sigue para nosotros, porque la verdad, no hay una verdad, todo se ha dicho a medias tintas, y eso te provoca incertidumbre para nosotros, sus compañeros, para su familia, para la ciudadanía, y lo que queremos es la verdad, la verdad, y eso es lo que le exigimos al gobierno, porque el gobierno nos tiene que dar una respuesta clara. Los queremos vivos, es el grito que se escucha aquí incesantemente en la Plaza Grande, en espera de los anuncios que se conocerán en pocos minutos desde el ECU 911. Ese es el ambiente en medio de la expectativa que se mantiene aquí en la Plaza de la Independencia, ya insistimos en espera de los anuncios oficiales. Gaby, volvemos en estudio con más información. Sí, Francisco, muchas gracias, también en cualquier momento regresamos contigo, y vamos a dar paso al ECU 911, ahí se encuentra el director de Fundamedios, César Ricaute, dando unas declaraciones al respecto de este tema, vamos a escucharlo. Representantes de Organizaciones de Derechos Humanos y también de Fundamedios, se ha solicitado, dice César Ricaurde de Fundamedios, que se garantice la vida de los secuestrados, que no haya intervención militar. Ahora vamos a escuchar a los representantes de Derechos Humanos. Eso lo van a dar a conocer las autoridades. Mire. César, no te vayas, quédate. Bueno, vamos a escuchar entonces. Derechos Humanos, que estamos 25 años en la frontera, sabemos y le recordamos al gobierno que esta es una confrontación asimétrica. Debemos recordarle a los militares que en una guerra simétrica, el enemigo está oculto, el enemigo se mimetiza. El hacer un anuncio como el de ayer, de que van a remeter con todo, nos hace preguntarnos a remeter contra quién, si ahí hay pobladores. Hemos recibido esta mañana la información de todo el cordón fronterizo, tenemos más de 7 mil 500 personas desplazadas, personas de las cuales no se ha hablado, y hay personas todavía viviendo en sus comunidades. Los grupos guerrilleros, los grupos narcotraficantes, siempre se han mimetizado con la población, por eso se los llama milicianos. Le pedimos al presidente que vuelva a leer sus manuales de la vieja izquierda revolucionaria, en donde se habla de este tipo de guerras. El anunciar una confrontación a gran escala militar, lo que va a hacer desarreciar contra la población, sin identificar debidamente al enemigo. Y más aún, este momento no tenemos una prueba contundente de que los compañeros periodistas estén muertos, por tanto, una arremetida de esta naturaleza los puede poner en riesgo. También pedimos al gobierno de Colombia, que nunca ha sido nuestro amigo, que se abstenga de hacer operativos militares, por más de rutina que ellos dicen. Ellos dicen que están haciendo operativos de rutina de control, nosotros lo que creemos es que están haciendo operativos militares para empujar a Huacho a que regrese a territorio ecuatoriano y así liberarse del problema. Estamos convencidos que los periodistas están en Colombia y que el objetivo del ejército colombiano y del gobierno colombiano es hacerlo retornar al Ecuador para así decir que es un problema del Ecuador. El Ecuador durante los últimos veinticinco años ha sufrido el embate del conflicto colombiano sin que Colombia siquiera... Bueno, es el representante de una organización de los derechos humanos que justamente se refiere a que si aún no hay una prueba contundente que determine que los tres compañeros periodistas estén muertos, hay que esperar antes de tomar decisiones en torno a la realización de los operativos militares. En este momento llega también un nuevo tuit sobre unas declaraciones justamente del presidente Santos desde Lima, Perú, quien está participando en la cumbre de las Américas. Vamos a escuchar esas declaraciones del presidente colombiano. Bueno, regresamos un momento con esas, en un momento con esas declaraciones justamente del presidente colombiano Juan Manuel Santos se está refiriendo a la situación por la que está atravesando Ecuador en este momento con la incertidumbre, la indignación que existe en todo el país sobre la situación de los compañeros periodistas. Revisamos de seguido, ustedes también en pantalla un Twitter de Lenín Moreno, del presidente de la república, señala lo siguiente, convoqué al COSEPE, estoy presidiendo la reunión y en minutos me dirigiré al país. Eso es lo que dice el presidente de la república, se encuentra reunido en el ECU 9-1 tratando de definir cuál es la situación de los compañeros secuestrados y de hacer un pronunciamiento al país. Vamos ahora en directo a revisar qué es lo que dice el presidente colombiano Juan Manuel Santos a su llegada a Lima. Los colombianos nos sentimos consternados con lo que ha sucedido con el periodista y los trabajadores del diario El Comercio. Durante todo este proceso he estado en permanente contacto con el presidente Lenín Moreno, ayer mismo volví a hablar con él, le reiteré nuestra solidaridad y también nuestra disposición para apoyar al gobierno del Ecuador en esta situación. Colombia tiene experiencia, una larga experiencia en la lucha contra estas organizaciones criminales y hemos puesto a disposición del Ecuador todo nuestro poderío, todas nuestras capacidades. Inclusive esta mañana leí instrucciones al ministro de defensa para que se trasladara al Ecuador con el comandante general de las fuerzas militares, con el director de la policía para ofrecer toda la ayuda que el gobierno del Ecuador necesite. Han sido las declaraciones desde Lima del presidente de Colombia sobre la situación que se vive en Ecuador. Vamos ahora hasta Guayaquil donde también al igual que en Quito se realiza una concentración a esta hora. Decenas de personas han llegado hasta la plaza de San Francisco en el centro de la ciudad para exigir respuestas e información a las autoridades de gobierno. Ahí está César Velastegui para describirnos lo que sucede. César, el país te escucha, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como el escenario similar es que el igual que se registra en Quito. Profesionales de los medios de comunicación al igual que de la Universidad de Comunicación Social y de grupos sociales se han acercado acá a pedir por conocer más información sobre los el equipo periodístico del comercio que desapareció hace unos 18 días atrás. Muchos de ellos esperan conocer la información oficial por parte de las autoridades. Definitivamente la familia y el gremio periodístico necesitan conocer qué sucedió con el equipo. Buenos días. Bien, realmente nosotros estamos a la espera de la comunicación oficial. Se está cumpliendo ya en este momento las 12 horas que nos pidió el presidente de la república para darnos una información oficial. Estamos aquí en vigilia los comunicadores, estamos presentando nuestro apoyo a la familia y nuestra solidaridad y esperamos una respuesta oficial por parte del gobierno. Queremos que nos respondan ya, que nos den explicaciones, qué pasó y cuáles son las medidas a tomar. Eso es lo que esperamos nosotros como comunicadores, como gremio, como facultad de comunicación social. Ok, muchísimas gracias. Acá a este punto también llegó una delegación de compañeros del equipo periodístico del comercio con el fin de hacer escuchar su voz y por lo menos conocer en el menor tiempo posible cuál es la situación de los colegas y de esta manera continuarán adelante, aseguran hasta saber qué acciones va a tomar el gobierno. Es el ambiente que se vive, compañeros. Buenos días. Gracias, César, y se espera el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno, pues ya se cumplió el ultimátum dado a los secuestradores de Javier, Paul y Efraín, el ultimátum de doce horas para que presenten pruebas de vida. Vamos también a estar pendientes de las decisiones que tomará el gobierno, hay indignación, hay mucha consternación, nosotros regresamos en cualquier momento con ustedes con la información.